Me llamo José Gervasio y así me hice jefe de los orientales, de Gabriel González Núñez y Alicia Aguirre. Hola, me llamo José Gervasio y antes que me hicieran estatuas y me pusieran en la cara de las monedas, era un niño como vos. De chico vivía en la banda oriental con mi papá y mi mamá. Ellos me mandaban a la escuela de los padres franciscanos. También pasé mucho tiempo en la chacra de mi padre en Saucet. Me encantaba el campo. Ahí me hice amigo de los gauchos, los charruas y los guaraníes. Esos amigos me enseñaron a andar a caballo. Viví muchos años con los indígenas. Me hice muy amigo de otros niños como yo. Me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo a cazar niandúes o a llevar ganado a la frontera para venderlo. Como conocía mucho la vida del campo de grande, me hice blandengue. Los blandengues eran unos soldados que cuidaban que los portugueses no se metieran a robarnos el ganado de los de la banda oriental. Ahí me sirvió todo lo que aprendí de mis maestros curas, de los gauchos y de los indígenas. Una vez en la frontera, vi a un portugués que tenía un esclavo de Montevideo. Su nombre era Joaquín la Encina, aunque todos lo conocían como Encina. Decidí comprarlo y desde ese momento Encina me acompañó siempre. Fue como soldado y como amigo, hasta Pallada, defendiendo mis ideas. La verdad es que siempre fui muy sociable y me gustaba armar bailongos y tocar el acordeón. Muchos amigos me pidieron que fuera el padrino de sus hijos, a los que yo decía que sí con gusto. Incluso adopté como hijo a un guaraní llamado Andrés, Guacaray, a quien todos llamábamos Andresito. En su momento vinieron los tiempos de guerra. Ya no queríamos ser una colonia de españoles. Yo me ofrecí para dirigir a los orientales. Pronto todos me seguían, porque sabían que yo nunca los iba a dejar y me preocupaba por ellos. Una vez hicimos un éxodo, una inmigración en masa, porque teníamos miedo de lo que podían hacer los europeos si nos quedábamos cerca de Montevideo. Fue difícil, pero hice todo lo posible para proteger a los que me acompañaban. Caminamos cerca de dos meses hasta que al final armamos un campamento como de 10.000 personas allá por Salto. Me querían mucho los gauchos, los indígenas, los negros. Para mí era importante que los más infelices fueran los más privilegiados. Una vez organizé una asamblea, hice algo que ningún español hubiera hecho nunca. Invité a mis amigos indígenas. Yo mismo los recibí personalmente cuando llegaron. Lo que yo quería era que el pueblo fuera libre, que todos fueran iguales y que la gente se sintiera segura. Leí muchos libros que hablaban de eso y con mis amigos escribimos unas instrucciones para que todos los pueblos del río de la Plata pudieran ser libres, seguros e iguales. Muchas personas se sintieron inspiradas por mis ideas. Algunas de esas ideas se las conté a mis amigos en un lugar que se llamaba Purificación. Por ejemplo, yo había estudiado, pero mucha gente no podía. Así que defendí la idea de que todos deberían tener la posibilidad de ir gratis a la escuela. Cuando estaban en Purificación, tuve otra idea. Había que mejorar la situación de la campaña, ayudando a los más necesitados. Hice un reglamento para que se les diera a los más pobres a fin de que se trabajara la tierra. Así ellos podían tener una forma digna de ganarse la vida. Mis ideas fueron un éxito. A pesar de que había gente que no estaba de acuerdo con ellas, poco a poco la mayoría se fue convenciendo de que valían la pena. Eso me demostró que las buenas ideas hay que defenderlas siempre. Aunque mis ideas iban avanzando, había algunos poderosos en Buenos Aires, Río de Janeiro y Montevideo, que no estaban de acuerdo. Como ellos no creían en la igualdad de los pueblos del Río de la Plata, mandaron ejércitos para derrotarme. Al final me vencieron y me tuve que ir a Paraguay. Algunos amigos, entre ellos Ancina, me acompañaron. Allí me dediqué a cultivar la tierra y formé una familia, como había hecho antes. Todos los vecinos me querían porque yo les daba de lo poco que tenía. Me llamo José Gervasio Artigas y un día fui un niño como vos. Aunque muchas veces fue difícil, siempre me exhorté por proteger a los que más lo necesitaban. Y cada vez que hagas algo por ayudar a los más débiles, el héroe sos vos. ¡Hasta siempre!